julio 3 2015 vuelve y juega ya lo que está de moda nuestro país es que cierran los andrecitos en las principales ciudades y los comerciantes pueden vender ni los dueños de pequeños almacenes en los barrios de las diferentes ciudades de colombia pueden comprar no hay tránsito vehicular las rutas de buses no pueden pasar por las zonas de los andrecitos ni los taxis ni los vendedores ambulantes es un gran perjuicio que se está viendo últimamente en colombia esta ley anticontrabando que pasó por la cámara y el senado de la república en nuestro país partió de la base de una falsa premisa se dice y se les dijo a los congresistas a los senadores y representantes de la cámara se les dijo que el contrabando es la otra cara del narcotráfico y este año cuando hemos visto como la guerrilla de las farc han atacado la infraestructura petrolera de nuestro país con tanto derrame de petróleo con tantos muertos y este año cuando se dice que la guerrilla de las farc es el principal narcotraficante de colombia obviamente el gran mal en colombia es el contrabando y si queremos acabar con la guerrilla de las farc sigue seguimos la premisa debemos acabar con el contrabando señores firmen aprobado en el senado aprobado en la cámara y falta la firma del presidente de la república señor presidente necesitamos que a usted le presenten pruebas fehacientes con hechos puntuales todas las inversiones que está haciendo la guerrilla con el dinero del narcotráfico en productos que se están entrando a colombia de contrabando necesitamos pruebas fehacientes porque esta ley que sólo falta que usted firme con todas estas penas que tiene de cárcel es que son muchos años de cárcel que se le van a afectar a personas que traigan mercancías obtengan mercancías por valor de más o menos 30 millones y 16 años de cárcel para los que tengan mercancías por valor de 120 millones es lógico que en cualquier país del mundo cada gobierno tiene todo su derecho en imponer castigos a quienes por razones del contrabando afecten de una u otra manera por ejemplo los empleos a sus otros conciudadanos o que este contrabando afecte la y haga cerrar empresas o fábricas en determinado país porque por ejemplo hay contrabando prohibido de determinados productos hay países que dicen tal licor no entra a colombia o tal cigarrillo no entra a colombia y todo ese licor y ese cigarrillo que entra cuando la ley es clara de que es negada la entrada de ese producto todo lo que entra es contrabando pero cuando hay una ley que permite que entren determinados productos legalmente con su pago de impuestos pero al mismo tiempo gran cantidad de productos está entrando a colombia sin pagar impuesto o subfacturado entonces como pueden los pequeños comerciantes de los huecos de colombia de los alandrecitos estar seguros de que legalizando sus pequeñas operaciones pueden competir legalmente con sus compañeros que de pronto están trayendo los mismos productos que ellos importan más baratos sin pagar impuestos esto nunca se ha cumplido en colombia en este momento los consumidores en colombia y son millones buscan cada vez más baratos el consumidor en colombia si aquí le ofrecen un cepillo en dos mil pesos y a la vuelta al obrer en el mil el bailo compra a mil pesos pero si yo soy comerciante y yo pago legalmente mis impuestos y entro todas las mercancías a mi negocio pagando el impuesto que el gobierno me exige y tengo que vender el cepillo a dos mil pero seguida lo venden a mil entonces yo no puedo competir yo no puedo llevar comida a mi casa tengo que cerrar mi negocio siendo legal es que la solución al problema del contrabando va desde arriba si el estado garantiza a todos los alandrecitos del país una unificación de precios como lo hacen por ejemplo con las tarifas a los taxistas la tarifa mínima como se hace por ejemplo en casos como el el cobro a los combustibles en las estaciones de gasolina de todo el país pero es que estamos hablando de millones y millones de productos que hay en los huecos y sanandreitos del país que no tienen regulación de precio porque en ningún momento se le puede decir a un ciudadano que este billete de 50 mil pesos si lo tengo yo puedo comprar más que el otro que tiene el mismo billete porque no hay unificación de precios o tampoco puedo decir que este producto por ejemplo este incienso hecho en la india está afectando los empleos de otros colombianos de otras empresas porque este incienso por ejemplo que yo sepa en colombia no se fabrica al igual que estos productos de afrontó esta lupita hecha en la china aquí en colombia no hay otra fábrica que la haga lo mismo esta esponja que absorbe cantidad de agua y sirve para limpiar vidrios o estos hilos cuando yo compro estos hilos yo no estoy afectando en lo más mínimo el empleo de otros ciudadanos de mi país ahí es donde la ley no es clara porque la premisa es qué el contrabando de la otra cara del narcotráfico y como la guerrilla son los principales narcotraficantes de colombia todo lo que haga o compre la guerrilla obviamente va a venir de contrabando y el contrabando hay que atacarlo y si atacamos el contrabando atacamos la guerrilla que lo que quiere el estado entonces aprobemos esta ley fue lo que se ha hecho señor presidente tiene que pensar mucho en este en este detalle porque si usted mismo no puede estar seguro de que los monopolios que hay en colombia y que existen y los oligopolios van a continuar luego de que usted firme esta ley va a ser una gran injusticia con los demás comerciantes porque los comerciantes que se acojan a esta ley formalicen sus negocios jamás van a poder competir y esto es una gran desigualdad señor presidente estas premisas que fueron aprobadas en el congreso usted analice las a fondo con sus asesores que me imagino que muchos de ellos entenderán que una medida de estas que usted firme si va a perjudicar injustamente a mucha gente usted no lo debe hacer en este momento usted como presidente que se ha arriesgado a firmar las pases con la guerrilla de las farc aún en este momento de gran crisis que muchos colombianos creen que esto es una utopía o algo imposible nos juntemos las cosas nos juntemos los dos problemas señor presidente feliz noche desde medellín me despido santiago gutiérrez yo estampo camisetas para políticos estampo mux estoy en la calle 43 70 37 en medellín celular whatsapp 3 14 6 25 9 9 0 4 la justicia ante todo señor presidente y obviamente la legalidad con justicia